Lamentablemente, como lo dijo el tribunal, él se perdió la final del año pasado. Una final con la que él había venido, de alguna manera u otra, preparándose al 100% para estar. De hecho, si no me equivoco, al menos por lo que yo he visto, estaba en su mejor momento. Señor Gianfiero, él amenaza con lanzar su carrera musical ese año. Dice que es el extranjero más querido. Llegó el momento de presentar. Llegó el momento de presentar. Llegó el momento de presentar. ¡Al extranjero más querido de la televisión peruana! ¡Claro! ¡Eso dice él! ¡Con ustedes! ¡El señor! ¡El fantasma! ¡El señor! ¡Facu! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡37! ¡37! Peter, dejando 15 minutos que llegamos a los 40. 15 minutos de diferencia. Me superaron 19 meses, 5 meses afuera y como una vacación un poco más pequeña. Bueno, Facundo. Bueno, no hay equipos por el momento, pero la pregunta es, ¿te vas para la izquierda o te vas para la derecha? Eh, siempre dije que estos guerras en mi casa, nunca yo estuve en combate, estos guerras me vieron a hacer, pero la verdad que el público de combate siempre estuvo con el corazón. Me ha abierto las puertas de todas maneras espectacularmente, así que... ¿Guacho? Sí, eh, no, ustedes saben que yo, estos guerras en mi casa, o sea, los amo, pero hablamos de competencia y en su momento ustedes no me, no me han elegido a mí, cuando vinimos de Colombia, votaron por J... No, no, no me estoy riendo, es que eran así. Votaron por J, votaron por Gino, lo cual los respeto. Lo siento, acá te queremos siempre. No, no, yo sé, yo, gracias, gracias. Y aparte... ¡Dale, Facundo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Buenos! ¡Derecha o izquierda! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tribunal no me apure, que siempre me apure usted! ¡Me voy a la izquierda! ¡Vaya, para la izquierda! ¡Muy bien, Facundo nuevamente está en el programa!